¿Cómo te llamas en España? Me gusta Madrid. ¿Maldita Madrid? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Saber. Túnez. ¿De Túnez se habla árabe, español? Árabe, español, holand, italiano y poquito España. ¿Te vi hablando italiano ahora? Sí, amigo. Sí. ¿Y húngaro? Sí, húngaro. Sí, sí, esto. ¿Un políglota aquí? Sí, ¿y cómo te llamas? ¿De qué? Saludos en diferentes idiomas. ¿Qué va bien? ¿Qué funciona? Yo hablo francés, yo me llamo Saber. ¿Suscríbete también alemán? Yo también en Niederlanda. ¿Portugués? ¿Portugués? Gracias, solo. Este es un personaje aquí en Budapest. Sí, amigo. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.